Así podemos afirmar, nos encontramos en el último año del ejercicio constitucional de la legislatura 65 del Congreso del Estado de Tamaulipas y empezamos a estar mejor de lo que pensábamos. Antes de continuar, quiero que mi voz se escuche en cada rincón de nuestro Estado. Hoy, hoy es tiempo de las mujeres. Hoy es tiempo y quiero reconocer oportunamente a quienes hoy presiden en la mesa directiva porque con este hecho, por lo menos la mitad de la legislatura habrán sido las mujeres quienes dirigieron la dirección parlamentaria de este Congreso, lo cual es un hecho histórico y sin precedente, demostrando que estamos logrando la paridad de género en la política en Tamaulipas. Hoy es tiempo de las mujeres, las mujeres que trabajamos con el corazón, sin complicidad. Hoy es tiempo de las mujeres que nos dedicamos a trabajar por el bien común de todos los tamaulipecos. Así también les puedo asegurar que gracias a estos espacios que hemos construido las mujeres, el próximo 2024, por estas fechas estaremos presenciando la toma de protesta de la primera mujer de corazón, de izquierda, mujer presidenta en nuestro país, gracias a la confianza y el apoyo del pueblo y al reconocimiento del trabajo del mejor presidente de la historia de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador y por supuesto al trabajo que está haciendo también nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya. ¡Con fundamento!